Una feliz noche buena Cenaremos y comeremos lechón Ya la orquesta se prepara Para tocar la parranda Que se acerquen los vecinos Que la rumba se pone buena Una feliz noche buena Pa' mi Colombia querida Quiero pasarla contento Con toda mi familia Una feliz noche buena Pa' mi Colombia querida Quiero pasarla contento Con toda mi familia Baila con sabor hispano 25 de diciembre Los niños con sus juguetes Y nosotros parrandeando Tomando mucho agua urgente Y preparemos el sacocho Para calmar el guayabo Y que venga la muchacha Que yo estoy animado Que la baile en Bogotá Medellín y Cartagena Y nos vamos pa' Pereira Armenia y Manizales Que reine siempre la paz Y que Dios nos bendiga siempre Que reine siempre la paz Y que Dios nos bendiga siempre Una feliz noche buena Pa' mi Colombia querida Quiero pasarla contento Con toda mi familia Ole, 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 ole Una feliz Navidad Ole, 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 ole Una feliz Navidad Diego Juanías El mago del sonido Una feliz Navidad Ole, 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 ole Una feliz Navidad Doris, Juansi, Hugo Martínez Mis amigos ¡Ey!